Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Kenshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre los nuevos conjuntos de artefactos que van a salir en Sumero. Como siempre chicos, toda esta información la saqué de la página de mi joyo, que más del ratito les va a dar la información y vamos a ver en qué son buenos estos artefactos, vamos a aprender cómo usarlos, quiénes son los que probablemente le saquen el mayor provecho, por qué creo que son Tignari y Kolei los que van a sacar mejor provecho de este artefacto, no siendo los únicos y vamos a hablar sobre estos artefactos y pues bueno, como siempre, vamos al video para que no nos retracemos más. ¡Venga! Hey chicos, regalándome unos 5 segunditos de su tiempo, quiero dejarles claro que toda esta información como siempre sale de la página oficial de Joyo Lab o el foro de Joyo Lab o de Kenshin Impact, donde también pueden checar otros juegos del mismo creador de Joyoverse, por lo cual chicos, pueden venir aquí a la página de la presentación de la 3.0 que se llama El Alba de las Mil Rosas. También dentro del juego hay un apartado donde usted puede entrar directamente y pues obviamente les va a mandar a la página web donde usted puede sacar toda esta información que yo estoy viendo y checarla justamente. De todos modos, yo les dejo el enlace aquí en la parte de abajo para que usted vaya directamente a esa página y pues bueno, pueda revisar toda la información que usted tiene. Además, recuerde que si revisa esta información solamente por revisarla y compartirla, pues ya les dan un premio monetario dentro del juego, que el cual no viene mal, pero tampoco es que sea mucho. Bien, vamos a entrar dentro de la página y ahora sí, vámonos a la parte de los artefactos. Como pueden ver aquí hay información suficiente del juego, pues obviamente están los personajes, nos habla de esto, súper importante los eventos que aquí van a ver y también por ahí nos habla, si no me recuerdo, de los artefactos. En algún apartado nos habla de los artefactos y de las reacciones elementales, que pues bueno, aquí me las he pasado yo creo, en la parte de atrás creo que las decía, no recuerdo exactamente, pero hay una parte donde usted puede checar pues básicamente toda la información sobre las reacciones elementales, súper importante y sobre las armas. Como pueden ver aquí están los dos tipos de armas y si no me recuerdo aquí están las otras demás armas, ¿vale? También aparece Tignari por aquí y también aparece, si no me recuerdo, pues todo lo que va a venir en los banners y hay un apartado, pero no lo he visto, donde viene toda la información, no lo he visto aquí, pero sí aparece donde viene toda la información sobre las reacciones elementales, pero no sé por qué no me ha salido, pero bueno, en fin. Aquí lo pueden buscar chicos, está escondido entre estas partes, no recuerdo exactamente, repito, pero sí lo he visto y vamos ahora sí a los artefactos que es lo que realmente nos interesa. Vamos para allá. Bien chicos, tenemos el siguiente conjunto que se llama Recuerdos del Bosque, que es el primero y más bonito de los dos, déjeme decirlo, visualmente se ve bonito, es el conjunto que va a aumentar el daño de los personajes de Endro. Si bien es un set que aumenta el daño de los personajes de Endro, no quiere decir que necesariamente sea oficialmente el que van a usar todos los Dendro, no. Este artefacto lo que hace es que con dos piezas va a generar un daño de 15% de elemento de Endro, con lo cual los personajes de elemento de Endro van a hacer más daño. Además, si logramos conseguir las cuatro piezas, por lo menos, recuerden que no necesitamos las cinco, aunque hay cinco tipos, pues al golpear a un enemigo con una habilidad o con una definitiva de tipo elemental de Endro, va a reducir la resistencia de ese enemigo en un 30% con referencia al elemento de Endro. Además, y esto es único, me refiero a que es único en el sentido de que es nuevo, me parece que es nuevo. Si no, déjenmelo abajito ya como siempre en los comentarios. Este efecto también se puede activar no necesariamente teniendo al personaje de Endro dentro del campo. Es decir, yo puedo sacar a Kolei, tiro la habilidad de Kolei o la elemental de Kolei y me la llevo para afuera y la reducción se va a aplicar aún si ella no está en el campo. El único personaje hasta el día de hoy que realmente considero que puede llevar este artefacto, porque no han salido más personajes dentro, va a ser Kolei. Pero tengan mucho cuidado que depende cómo la queramos usar, porque Kolei, ya más adelante les voy a traer un video explicándoles sobre cómo funciona Kolei y cómo funciona Tignari. En este caso, Kolei es un personaje similar a Jin. ¿A qué me refiero con qué es similar a Jin? Similar a Kiki, similar a cualquier otro personaje que haga aumento o tenga mucha bonificación de ataque. ¿Por qué? Porque Kolei no se va a basar en maestría. Su mayor daño o su mayor potencial está en ponerle full ataque. Este es bueno, pero si le pongo full ataque, mejor le pongo probabilidad y daño crítico. Sí, la va a poder llevar, pero hay que priorizar similar a como por ejemplo es Yelan, que necesita ponerle mucha vida para sacar su mayor porcentaje de utilidad. Pues en el caso de Kolei va a significar que la tenemos que buildear a vida. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la serie de artefactos que le vayamos a poner de este tipo o ya sea dos piezas del recuerdo del bosque más otro de ataque va a hacer que todos los artefactos que le pongamos tengan prioridad en ataque porcentual para sacarle el mayor provecho a ese personaje. Repito, no tiene que ser necesariamente todo el set completo, pero sí que puede funcionarle bastante bien a Kolei porque Kolei, pues como vieron y se hicieron algún poquito de igualación, Kolei es similar en muchos sentidos a lo que hace Zacarosa que va a tirar el muñequito y pues básicamente va a estar pegando el muñequito mientras esté la habilidad y va a terminar siendo más o menos lo mismo, además que puede terminar siendo muy buena aún con este conjunto. Si bien no va a ser un personaje full full daño dentro, ¿a qué me refiero? Que podemos optar por dos piezas de estos sacándole el 15% de bono de daño dentro, más el 15-18 de los sets de cualquiera de los sets de ataques que ya sabemos que le podemos poner si es que lo tenemos por ahí. Pero si la queremos para bajar resistencias, que en este momento no es que sea malo, pues no hay personajes, que ya más adelante lo voy a hablar esto en otro video, no hay como tal ni en el abismo que el próximo que viene, ni en otros abismos probablemente hay personajes que tengan esa desventaja de bajar resistencia dentro. Esto es si queremos poner un equipo doble de Dendro. Vamos a llevar entonces si a Kolei, recomendaría llevar a Kolei con cuatro piezas de este set, pero de principio no recomiendo llevarlo a menos que realmente quieras tener a Tignari o a futuro sacarlo. Yo recomiendo sacarlo, eso sí es posible, sacarlo, guardarlo para un futuro personaje como pudiera ser Larconte u otro personaje, ¿vale? Porque no sabemos si recuerden que cada tres versiones aproximadamente están saliendo artefactos, con lo cual pues no sabemos cuáles próximos pueden salir que sean mucho mejor que este probablemente. Así que ojito con ese detalle. Bien, ya repito, Tignari también lo puede llevar, no sería malo, pero este set está más destinado a personajes que vayan a dar un soporte que realmente quieran reducir el 30% de la defensa de resistencia dentro, ¿vale? Así que chicos, vamos al siguiente artefacto y espero les haya servido esta información. Bien chicos, tenemos el segundo set de artefacto que se llama Sueños Aureos. Vamos a hablar de qué es lo que hace este nuevo set. Bueno, con dos piezas nos va a dar un 80% de maestría elemental. Si lo conseguimos con las cuatro piezas va a obtener el siguiente efecto. Tras causar una reacción elemental, el personaje que lleva equipado este conjunto va a obtener durante ocho segundos los siguientes fortalecimientos o ventajas o mejoras en función de los tipos elementales de los miembros del equipo. Es decir, dependiendo cuántos tenga o si hay varios de ellos va a ganar un efecto u otro. Tiene dos efectos. El primero es que por cada personaje del mismo tipo elemental que el portador este conjunto, el ataque que el portador que lleva este conjunto, el ataque aumenta un 14%. Esto quiere decir que en las composiciones donde llevamos dos personajes del mismo elemento vamos a obtener un 14% de bono de ataque. Por lo cual, si lleváramos tres, por ejemplo, tres electros, tres geo, tres piro, vamos a ganar un 28%. Si llevamos cuatro, pues va a aumentar a 42%, lo cual es bastante alto, pero por lo general no se lleva más que dos elementales, con lo cual estaríamos ganando un 14%. No sé si se contará al mismo personaje, pero abajo parece ser que no, no sé si se contará al mismo, por lo cual esto tómenlo con pinzas, puede ser que yo me equivoque y no sea 14, sino sea 28%, con lo cual está bastante roto, pero no creo. Probablemente por cada elemental, o sea, el que lleva el artefacto más otros serían 14%, más otros serían 28%, con lo cual está más o menos bien nivelado. Para geos, como por ejemplo el equipo de Ito, probablemente le venga bastante bien en este sentido porque aumenta mucho el ataque, pero bueno, Ito no se beneficia mucho en el daño con la maestría por ser de tipo elemental geo, que es más defensivo, pero bueno, en fin, es un ejemplo. Bien, ahora, por cada personaje de tipo elemental distinto al portador de este conjunto, la maestría elemental aumenta en 50 puntos, con lo cual esto quiere decir que, por ejemplo, tengo a Tignari y tres personajes distintos adentro, voy a obtener 50 puntos por cada uno de ellos. Si llevo dos personajes dentro y dos personajes distintos, pues solamente voy a ganar los de estos distintos, que quiere decir que tendríamos alrededor de 100 puntos de maestría. O si nos están contando también al dentro, más los otros dos, pues serían 150 puntos de maestría elemental, lo cual está bastante alto y bastante bien para un conjunto de personajes. Además, recordemos que si llevamos dos de Endros y dos de diferente elemento, quiere decir que aquí estamos llevando, ¿qué cosa? Un 14% de ataque, más, ya sea que yo me equivoque, el 100 de maestría o 150 de maestría, con lo cual estamos ganando los dos bonos. Así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido y pensar que el CD está pocho, porque realmente te da por los dos lados, tanto ataque como, llamémoslo así, los puntos de maestría. Cada uno de estos efectos se calcula para un máximo de tres personajes, que es lo que yo les decía, la regla de los tres personajes, o sea, hasta máximo tres, ya sea el de ataque o ya sea el de diferentes personajes. Este efecto solo se puede activar una vez cada ocho segundos y se activará incluso cuando el personaje que lleva este conjunto equipado esté en tu equipo, pero no en combate. O sea que si el personaje lo vamos a llevar de soporte con este set para que haga un poquito más daño su Ultimate, que es lo que probablemente estaremos buscando, pues bueno, aún si no está en el campo, también se va a ver afectado siempre y cuando recordemos, perdón, aquí se me fue, recordemos él haga la reacción elemental, ¿vale? Si no hace una reacción elemental él, pues no se va a ver afectado en este sentido, ¿vale? Con lo cual, pues se ve obligado de todos modos a salir. Por ejemplo, sale, pum, activa la Ultimate y empieza a pegar, pues va a terminar haciendo ese efecto. No está totalmente claro porque simplemente dice, tras causar una reacción elemental, el personaje que lleva equipado a este conjunto obtiene. Puede ser que a lo mejor él no sea quien active la reacción, pero va a obtener, tras haber una reacción en el equipo, va a obtener esos bonos. Eso no queda 100% claro. Supongo que lo más lógico es que salga él, tire la reacción y se vaya. Y obviamente obtiene el bono y su daño que está en el campo va a aumentar a un daño más alto. Pero esto queda todavía a verlo en el campo y ya con muestra y evidencia que todavía no lo hay, ¿vale? Hasta que salgan los artefactos y los prueben, pues ya vamos a saber un poquito más cómo funciona y pues que a lo mejor actualice este video. Personaje que puede sacarle el mayor provecho a este set. Como tal, no viene dicho en el set que solamente sea usable por dentro. Pero actualmente el único que puede sacarle el 100% de provecho en maestría es el personaje Tignari. ¿Por qué? Porque el personaje tiene habilidades, constelaciones y mejoras basadas en la maestría. Con lo cual puede inclusive llegar a mil o más de maestría. Esto estamos hablando de un Tignari que obviamente está chetado. Obviamente es para una persona ballena. Obviamente va a sacar su arco, etc. Aquellos que somos free to play nos vamos a quedar como entre 500 y 800, 900 de maestría. Si lo buildeamos de esa manera y le puede sacar mucho provecho. Repito, no quiere decir que sea la única forma de armar a Tignari. Probablemente no lo vayan a usar. Es un set muy complejo y puede usarlo cualquier otro personaje que queramos armarlo por maestría. Hay por ahí en internet rolando un set full maestría de elemento electro que usa esta como se llama Lisa y funciona muy bien inclusive más o menos al nivel que la Lisa ADPS. Esto quiere decir que lleva probabilidad y daño crítico. Por lo cual puede haber muchas variantes todavía de personajes que puedan usar este set. Repito, Tignari es el que mayor provecho le va a sacar, pero no quiere decir que sea el único que pueda usarlo. Ya lo vamos a ver más adelante, pero es la opción que hay. Así que chicos, este es por mi parte todo lo que tengo que hablar sobre el set de Sueños Aureos. Si saben algo más me lo dejan ahí abajito en los comentarios. Y ahora sí, pasemos a la última parte. Bien chicos, ya hemos llegado a la conclusión. Ya hemos visto todos los dos sets de artefactos. Espero que este video les sirva para ayudarles a comprender cómo funciona el set. Yo sé que les hablé de tanto de personajes, del personaje muy seguramente de Tignari y de Kolei. Ya los he analizado con la gente que está conmigo siempre en los streams. Y esa es la conclusión a la que yo he llegado personalmente. No quiere decir esto que yo sea el único que sepa la verdad. A lo mejor otro creador de contenido lo entiende de otra forma. A lo mejor llegamos a un conjunto y eso es bueno. Porque entre más información usted obtenga, más seguro va a estar de quienes merecen la pena llevar este set. Se me olvidó por ahí decirlo que Tignari también puede llevar dos piezas de esto para aumentar su daño. Dos piezas del primer set para aumentar su daño un 15% más otro artefacto, por ejemplo, de ataque. Y lo pueden hacer full DPS. También sería una opción, pero eso ya queda a criterio de cada quien y cómo quieran armarlo. Yo solamente les hablo de lo que me lleva al baile a mí, lo que yo he leído. Y pues si sale más información, pues con gusto la compartiré en streaming y espero verlos ahí. Cuando salga este video, chicos, probablemente lleve a estar streaming. Los invito para que básicamente hablemos, se suscriban, comenten, compartan y lleguemos a una conclusión entre todos de qué o qué personajes son mejor para qué set. Así que chicos, yo soy Vime, les pido no ser antes de decirles saludos a su princesa, échale muchas ganas y los veo en el streaming de 10 de la noche en adelante. Como siempre, hora México. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. Chau. Chau.